Recibimos a nuestro colaborador, y no menos gamberro columnista, Sebas Álvarez El Rayo. ¿Qué reflexiones nos ha preparado esta semana? Nos las cuenta. Seguimos. Hola amigos, aquí seguimos intentando que Cámara Abierta sea un programa aún más rico gracias a la cultura y a la risa, por supuesto. Un punteo de guitarra que ya... Ya que me he traído la trezo, pues ya lo utilizamos. Esto es Humorismo Abierto 3.0. En este programa siempre vemos a grandes artistas o iniciativas sociales que forman parte del arte. Y es que el arte tiene un montón de beneficios para vosotros. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees? Conocer y practicar el arte estimula la creatividad. Por eso cuando uno es pillo y creativo se dice Este es un artista. ¿O qué te creías? ¿Que era por otra cosa? ¿Porque era un sinvergüenza? No hombre, no, no, no. Bueno, sí. La verdad que sí. Pero un sinvergüenza creativo. Otro beneficio es que adquieres mayor sensibilidad. Con el arte aprecias cosas que antes no apreciabas. Por ejemplo, tú escuchas reggaetón sin saber de arte y dices Hay algo raro aquí. Pero ahora con el arte ya sabes perfectamente lo que pasa. Que es una mi... Que es un ritmo 4x4. Me he permitido hacer unas pruebas empíricas con este fenómeno. Por ejemplo, mira, tu cara con Mozart. O tu cara con reggaetón. El arte ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, tú ves 6 más 4 y así a priori a lo mejor no tienes muy clara esa operación matemática. Pero luego con el arte tú dices 6 y 4. La cara de tu retrato. El arte es relajante. Ayuda a calmar los nervios. A no ser que seas profesor de flauta dulce en un colegio de niños. Ahí a lo mejor cambia la cosa. ¡Calla niño! ¡Calla! Hablando de docencia, hemos charlado un poco con Alberto Román. Él es profesor de contrabajo y nos ha comentado todo lo que nos puede aportar el arte y nos estamos perdiendo. El desconocimiento del arte, en concreto de la música, es el que hace que haya gente que no entienda cuál es la utilidad. Cuál es la salida profesional que puede llevar. Está demostrado que para un alumno que estudia música, cuando se enfrenta a trabajar matemáticas o a trabajar cosas que son muy estructuradas, tienen cierta facilidad y al final es un aporte muy positivo. En mi caso, me ha ayudado mucho a nivel emocional. Me ha ayudado también a generar ciertas sensibilidades que de otro modo no hubiera podido alcanzar y también a conseguir mis objetivos. Recordad, nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento, a escribir, a hacer comedia incluso. Haz lo que quieras, pero arte algo.